Pregunta 3001. ¿Dónde está en Cáceres y Badajoz? A. En Asturias. B. En Cataluña. C. En Extremadura. La respuesta correcta es la opción C, en Extremadura. Pregunta 3002. ¿La capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria es? A. Oviedo. B. Palma de Mallorca. C. Santander. La respuesta correcta es la opción C, Santander. Pregunta 3003. ¿Dónde están las Islas Baleares? A. En el Mar Cantábrico. B. En el Mar Mediterráneo. C. En el Océano Atlántico. La respuesta correcta es la opción B, en el Mar Mediterráneo. Pregunta 3004. ¿En qué parte de España está situada la meseta? A. En el Norte. B. En el Sur. C. En el Centro. La respuesta correcta es la opción C, en el Centro. Pregunta 3005. El pico más alto de España, con 3.718 metros, es... A. El Mulacén. B. El Aneto. C. El Teide. La respuesta correcta es la opción C, el Teide. Pregunta 3006. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? A. 7. B. 17. C. 27. La respuesta correcta es la opción B, 17. Pregunta 3007. ¿Toledo es la capital D? A. Castilla-La Mancha. B. Extremadura. C. Castilla y León. La respuesta correcta es la opción A, Castilla-La Mancha. Pregunta 3008. Almería está en... A. Andalucía. B. Canarias. C. Aragón. La respuesta correcta es la opción A, Andalucía. Pregunta 3009. ¿La capital de la Comunidad Autónoma de Galicia es... A. A Coruña. B. Vigo. C. Santiago de Compostela. La respuesta correcta es la opción C, Santiago de Compostela. Pregunta 3010. ¿Cuál de estos climas es propio de España? A. Polar. B. Mediterráneo. C. Tropical. La respuesta correcta es la opción B, Mediterráneo. Pregunta 3011. Huesca, Teruel y Zaragoza están en... A. Cataluña. B. País Vasco. C. Aragón. La respuesta correcta es la opción C, Aragón. Pregunta 3012. Zaragoza está en... A. Aragón. B. Andalucía. C. Castilla y León. La respuesta correcta es la opción A, Aragón. La respuesta correcta es la opción B, Comunidades y Ciudades Autónomas. Pregunta 3014. ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene sólo una provincia? A. Islas Baleares. B. Aragón. C. Valencia. La respuesta correcta es la opción A, Islas Baleares. Pregunta 3015. ¿En el norte de África están Ceutaí, A, Almería, B, Melilla, C, Cádiz? La respuesta correcta es la opción B, Melilla. Pregunta 3016. ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene más de una provincia? La respuesta correcta es la opción C, Castilla-La Mancha. Pregunta 3017. ¿Cuál de los siguientes ríos desemboca en el Océano Atlántico? A. El Tajo. B. El Ebro. C. El Júcar. La respuesta correcta es la opción A, El Tajo. Pregunta 3018. ¿Cuál de estas provincias forma parte de la Comunidad Valenciana? A. Castellón. B. Tarragona. C. Albacete. La respuesta correcta es la opción A, Castellón. La respuesta correcta es la opción B, Oceánico. La respuesta correcta es la opción C, Subtropical. Pregunta 3021. El principal río que desemboca en el mar Mediterráneo es el A, Ebro, B, Duero, C, Tajo. La respuesta correcta es la opción B, Oceánico. La respuesta correcta es la opción A, Ebro. Pregunta 3023. ¿Qué sistema montañoso divide a la meseta española? A. El Ibérico. B. El Central. C. El Bético. La respuesta correcta es la opción B, el Central. Pregunta 3024. Los picos de Europa están en… A. Andalucía. B. Cataluña. C. Asturias. La respuesta correcta es la opción C, Asturias.